¿Por qué organizaron esta actividad? La idea fue llevar las discusiones que siempre tenemos dentro de la universidad hacia afuera para nutrirnos también de las opiniones externas a nosotros. ¿Por qué te parece interesante la iniciativa? Y me parece muy interesante porque conversando se consiguen las cosas. Entonces es necesario llegar a un acuerdo en opiniones para poder conseguir resultados. Estamos de acuerdo con que hay que modificar este mundo que está muy malo, partiendo por la educación y ojalá continuando con todo lo que más sigue. A mí me parece súper interesante porque yo siento que el ciudadano chileno, como dijo el presidente Lagos, pasó a ser de un ciudadano a un consumidor. Entonces es importante y de repente nosotros pedir que los políticos cambien y que la institucionalidad cambie sin antes nosotros hacer el ejercicio de que en nuestra casa cambiemos. Me parece que es importante porque así se masifica el tema, se pone en discusión y la verdad a ver si alguien puede hacer algo porque es generalizado. Yo iba pasando, nada más fui a buscar a mi hijo a la sala cuna y venía de vuelta y me encontré con esto. Lo encontré notable, así que me quedé. Me parece fantástico la invitación a que participe la gente. Ojalá lo puedan concretar bastante bien. Esta instancia me parece bastante grata, ya que hacemos participar a la sociedad en una asamblea que trata de los temas actuales dentro de la nación. Me saco el sombrero ante todos los estudiantes que están en esta movilización, porque creo que ustedes tienen gran fuerza de poner el tema a la luz pública en el debate de la sociedad hoy en día, pero también ustedes son los llamados e indicados a hacer los cambios que se vienen.